El gusto de saludarlos en este nuevo encuentro de Agro y Alimentación. Saben ustedes que de manera semanal nos encontramos aquí en este espacio, que es el espacio de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Gustavo Casal sobre pulverizadoras y pulverizaciones, sobre las prácticas, sobre los aspectos legales que nos va a estar acompañando aquí en nuestro espacio. Gustavo, bienvenido a Agro y Alimentación. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, básicamente contarle a la gente, aquí hemos hablado en este espacio y en otros que tienen que ver con la radio, sobre el tema de las pulverizaciones. Y también ahí marcaba los aspectos legales, porque también es y ha sido motivo de discusiones, posiciones hasta encontradas respecto al desarrollo de la pulverización y particularmente lo que tiene que ver con las pulverizaciones aéreas, que ha tenido mayor repercusión en este aspecto. Me gustaría en general que nos dé un pantallazo, al menos como primera respuesta a Gustavo, de lo que es, qué significan las pulverizaciones y de qué manera se llevan adelante estas prácticas y la vinculación de la ley con respecto a su realización. Bueno, en términos muy, muy generales, pulverizar significa producir gotas. A través del caldo, que sería la mezcla de los agroquímicos, uno o varios, junto con el agua dentro del tanque de una máquina que la llamamos pulverizadora, el líquido es forzado a pasar por tuberías, bombeado hacia unos orificios que son calibrados, que son las famosas pastillas o boquillas, que producen gotas. Y esas gotas, mediante este tipo de tecnología, que llamamos hidráulica, son muy diferentes, o sea, no hay uniformidad en el tamaño de esas gotas producidas. Entonces, el truco es que esa pulverización se transforme en una aplicación, que es justamente lo que hace la persona, el operador, que es tratar de llevar esas gotas al blanco, al objetivo. Y cuando eso no es eficiente, o sea, que no todo lo que sale del agujerito de la boquilla llega al blanco, se producen pérdidas. Y esas pérdidas se traducen en deriva, en problemas ambientales, en problemas económicos, en problemas legales. Y es hacia donde estamos tratando de luchar a través de lo que sería una ley federal de agroquímicos, o el nombre que se le quiera poner, pero una ley que fije los presupuestos mínimos, o sea, las pautas mínimas que deberían cumplir todas las provincias y todas las comunas con sus leyes provinciales y sus ordenanzas municipales. Que serían, básicamente, la obligatoriedad de que todos los operadores de máquinas pulverizadoras tengan una licencia habilitante, que para lograr esa licencia hayan aprobado cursos de capacitación de distintos niveles según el grado de complejidad de la técnica de aplicación que lo requiera, o el tipo de maquinaria que va a estar utilizando. Y por otro lado, que las máquinas estén verificadas, como la BTV de los autos, bueno, pero la BTV de la pulverizadora. Ninguna máquina debería estar circulando ni trabajando en el país si no ha sido previamente verificada y certificada su calidad para el uso apropiado en la aplicación de agroquímicos. Esa ley es una asignatura pendiente. Yo creo que la última ley de agroquímicos, si no me equivoco, es del año 1958, cuando se aplicaba el DDT y los clorados. Y de ahí hasta hoy ha pasado mucha agua bajo el puente y estamos en un nivel de tecnología que obliga e implica la imperiosa necesidad de tener una reglamentación que vaya guiando a toda la sociedad hacia un uso eficiente y eficaz de los agroquímicos. Está clarísimo. Porque usted hablaba bien allí de la incidencia de la tecnología, de las nuevas tecnologías, y por allí aparecen trabajos, palabras, como aplicación selectiva, como la posibilidad de ser más concreto al momento de hacer esa pulverización. ¿Cómo se va dando todo esto y de qué manera? Y también una ley, la posibilidad de poseer una ley que fije estas pautas mínimas, como decía, de alguna manera también va a resolver y a facilitar un poco el trabajo y que la sociedad tome conciencia de su importancia. Porque por ahí como que hay una cuestión entre aquellos que trabajan de esta cuestión y la población, o algún sector de la población que tiene algún resquemor todavía, pero que por ahí en realidad lo que tiene es falta de información, de conocimiento. En realidad, sí. Nosotros nos estamos preocupando demasiado por el uso irracional de agroquímicos que de la vereda de Enfrente los llaman agrotóxicos. Es como que se generó una nueva grieta en nuestra sociedad simplemente por el uso de componentes químicos que parece que generaran miedo, que generan un poco de terror. Pero a veces yo me pongo a pensar, nos preocupamos mucho por la trascendencia de productos químicos en el agro o en la producción agropecuaria así extensiva, como puede ser el cultivo de trigo, maíz, soja. Y tal vez nos estamos dando mucha importancia a los cinturones hortícolas de las grandes ciudades, donde después usted o yo vamos a la verdurería a comprar la lechuga y resulta que un día antes el quintero le metió un fosforado para matar el pulgón y que la plantita de lechuga esté vistosa en el cajón de la verdurería. Y no respetó el límite máximo ni de residuos ni la carencia o la cantidad de días hasta el consumo. Entonces, el problema más grave que tenemos en Argentina es la falta de comunicación y la falta de capacitación de los operadores de agroquímicos, de quienes están a cargo y son responsables por aplicarlos. Pero, siendo a lo macro, el país consume entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año en agroquímicos. Es una cifra interesante y yo creo que hay una tendencia que va hacia el uso más racional, hacia lo que llamamos en nuestro medio las buenas prácticas agrícolas que implican la reducción en la cantidad de agroquímicos utilizados. Y para eso, vos mencionaste la palabra aplicación selectiva. Nosotros en Argentina la llamamos así, en el mundo se habla de la spot application, o sea, la aplicación puntual, que es dejar el producto solamente en el lugar donde es necesario. En el caso de la aplicación de una herbicida en un barbecho, el producto solo llega al blanco y nada más. O sea, si yo tengo un lote con una cobertura de malezas del 10% del área total, no tiene sentido cubrir el 100% del suelo con agroquímicos cuando solo necesito aplicarlo en un 10% o un 15% del área tratada. La aplicación selectiva consiste en eso. Sensores, que mediante cualquier método posible que puede ser desde la detección de verde o rojo, rojo lejano, o sea, por la detección de determinadas maneras o a través de imagen de video, identifico la presencia de una maleza y activo una válvula que abre el pico en forma puntual, en forma individual. No funciona la barra en un 100%, sino que se va abriendo y cerrando cada boquilla en función de la detección de la presencia de una maleza. Eso ha empezado a ser realmente una herramienta muy promisoria hace ya 5, 6 o 7 años atrás en el norte del país, en la zona donde los barbechos son importantes, en NOA, en la zona del Chaco, Santiago del Estero, y últimamente ha empezado a tener mucha, mucha, mucha importancia en el resto del país porque a pesar de que los barbechos a medida que vamos hacia el sur del país son más cortos, el ahorro que se produce en agroquímicos es tan alto que se justifica la inversión. Si bien son productos muy caros, la inversión se amortiza entre una y dos o dos y media campañas. Eso es mucho, mucho por decir. Pero no termina ahí la cosa. Esa técnica de activar o desactivar por boquilla el funcionamiento de la pulverización con la incorporación de una tecnología que es muy vieja pero que es muy nueva en el agro, que es la técnica que llamamos PWM del inglés traducido al español que sería pulsos de amplitud modulada, es una válvula solenoide que actúa sobre la boquilla encendiendo y apagando la boquilla en un ciclo que varía entre 10 y 50 Hz. Quiere decir que en un segundo se abre y cierra entre 10 y 50 veces según el modelo y según la marca del producto. Esto quiere decir que yo regulo la cantidad de líquido que sale por la boquilla en forma individual y mantengo la presión manteniendo el tamaño de gota. O sea, el gran problema que había en pulverización hasta hoy era que las boquillas de pulverización producen gota de muy variado tamaño y que ese tamaño va variando con la presión operativa. Si la máquina está automatizada y aumentando la velocidad el equipo necesita aumentar la presión para mantener los litros por hectárea que esa máquina debería aplicar el tamaño de las gotas que salen por la boquilla disminuye y eso genera problemas de deriva porque a partir de un determinado umbral las gotas más chiquitas se evaporan o pierden volumen y el viento las desplaza fuera del blanco. Entonces, lo que se ha logrado ahora con esta última tecnología es que el calibrador quien está a cargo de poner a punto la máquina lo primero que mide es con qué calidad de pulverización yo tengo que actuar. Por ejemplo, voy a aplicar un herbicida un glifosato con un 2,4D o sea la bomba de tiempo del momento productos que necesitan de una tecnología muy puntual y según el fabricante este producto debe ser aplicado con gota muy gruesa. Entonces, se requiere el uso de los catálogos del fabricante de boquillas busco la boquilla que va a aplicar gota muy gruesa y el aparato este de tecnología PWM se va a encargar de mantener esa gota durante todo el día variando la apertura y cierre de los ciclos de esa bobina en ese pico puntual y manteniendo la presión constante y el tamaño de gota constante. ¿Se entiende? Es un poco complejo de entender pero es muy interesante darse cuenta de que hoy puedo combinar la técnica de mejorar la aplicación con una muy buena calidad en el servicio porque respeto lo que recomienda el técnico o recomienda el laboratorio una gota determinada variando la velocidad variando las condiciones climáticas nada me importa porque yo voy a respetar esa condición de tamaño de gota adecuado durante toda la jornada y además lo combino con la aplicación selectiva que es aplicar solamente donde es necesario hoy en Argentina hay empresas que han empezado a desarrollar sus propios productos de origen nacional donde incorporaron además de la técnica PWM la técnica de detección de malezas en tiempo real por cámara de video inteligencia artificial es decir identificar el cultivo y aplicar solamente aquello que no sea cultivo entonces ya entro en la era de la aplicación de herbicidas en post emergencia no solamente se utilizaría esta técnica en barbecho que hasta ahora está siendo altamente eficaz y muy promisorio por el ahorro de producto que se está realizando sino que ahora se podría llegar a empezar a trabajar en aplicaciones de herbicidas a lo largo del resto del ciclo del cultivo ya que para bien estamos en un momento de mucha incorporación de tecnología hoy en la Argentina por suerte está muy claro y esto se va dando y como lo toman hay un ejemplo de una empresa que está trabajando a nivel nacional con esto como lo toman los productores porque me quedé con aquel ejemplo del verdulero que por allí digamos comparándolo al verdulero con el avión a ver si no me desvío mucho del tema uno el avión lo ve cuando está haciendo la aplicación eso ha provocado motivo de cuestiones que están dentro de esa grieta que marcaba pero el verdulero yo no lo veo cuando coloca ese producto no estoy en contra de los verduleros digo en definitiva el verdulero el verdulero te vende la verdura el quintero sería exacto digo no lo veo no lo veo ni yo ni lo ve la gran sociedad al avión es más fácil verlo porque bueno por razones obvias una ley volviendo a la ley volviendo desde ese ejemplo puede digamos englobar todo esto puede haber digamos la posibilidad de que por supuesto aquel que no anda por el carril correcto se sancione la sociedad va a creer más en todo esto porque digo se vienen cambios si bien vamos hacia una alimentación este de otras características más saludables y demás pero también es cierto que es muy difícil un producto cosecharlo sembrarlo cosecharlo llevarlo a un mercado distribuidor de verduras o frutas que llegue a esa verdulería y que en todo ese trayecto no haya incorporación de tecnología como para que se mantenga cuando llega a nuestro plato digamos es casi imposible esto es que eso es lo que llamamos trazabilidad y es algo a lo que apuntamos y para eso es necesario que haya reglamentaciones yo estoy enterado ahora que INTA por ejemplo está a punto de invertir en algo muy interesante que es un aparatos para medir tamaños de gotas en las boquillas de esa manera se podría empezar a normalizar o a generar normas en la Argentina que den cumplimiento a por ejemplo aprobar o desaprobar boquillas que no cumplan con la reglamentación que debería estar vigente y es evitar producir gotas de un tamaño determinado bajo ciertas condiciones ambientales o sea si uno fijara los parámetros ya empezamos a trabajar todos en un mismo andarivel y bajo un mismo idioma por otro lado si vos decías el tema del verdulero o del quintero la verdura va al mercado central si en ese circuito hubiera controles que determinaran si se están respetando los tiempos de carencia me refiero a hay presencia de agroquímicos en esta tomate en esta lechuga en esta zanahoria en esta fruta y si lo está volver para atrás como pasa cuando exportamos y en el resto del mundo verifican en el puerto nuestras manzanas y dicen se pasaron con el límite de residuos de los mercuriales y la carga viene de vuelta para la Argentina eso debería pasar en todos los segmentos entonces no sé si te ha pasado pero nunca te ha pasado comer una manzana y le sentís gusto a veneno o comer una tarta de espinaque y sentir que tiene gusto a veneno bueno es un veneno que está dentro del producto o sea no se controló o no se cumplió con la reglamentación que debería estar vigente para que no sucedan estas cosas o sea los agroquímicos son una herramienta vital para el control de plagas malezas y enfermedades para que haya una cantidad de alimento suficiente para la población ahora si lo usamos mal es como tomar mal un remedio o sea uno podría salir a prohibir no sé los remedios porque alguien se intoxicó porque se bajó tres cajas de un remedio por su cuenta el tema es la manera en que se dosifica la manera en que se consume o se aplica ese producto de manera coherente y según recomendaciones pero bueno es una pregunta complicada o sea estamos aprendiendo en el día a día nos ayuda mucho que la sociedad perciba en forma negativa el avión que pasa volando o el ruido de un auto propulsada cruzando la ruta o el olor que llega a un pueblo de un producto químico también no me gustan mucho esas publicidades de productos que no tienen olor porque justamente es una manera de alertar la presencia de un producto que podría llegar a ser peligroso que es como el gas el gas de las casas o sea ese olor se le ha puesto obligatoriamente para que uno cuando lo sienta diga uy hay una pérdida muy buena apreciación y aparte digo en el tiempo que vamos y en el avance en general de todo Gustavo vamos rumbo a que los productos en general tengan agroquímicos digamos o no cada vez más no sé es que en realidad sí lo bueno es que cada vez es menos tóxico el producto químico se está aplicando o sea en ese sentido hay prácticamente son todos banda verde y por otro lado como decíamos al principio se está racionalizando cada vez más el uso de menor cantidad de producto químico aplicándolo de manera más eficiente de esa manera uno es más eficaz a menor costo y logrando el efecto biológico que sea necesario pero eso así todo no es suficiente es necesario tener realmente una muy buena trazabilidad para generar esa confianza en el consumidor porque hoy se habla de los cultivos orgánicos como si fueran otra vez otra nueva grieta entre el cultivo orgánico y el que tiene químicos o sea a mí me daría mucho miedo comer una verdura orgánica si no la lavo bien porque no se usarán agroquímicos pero los productos que se utilizan pueden llegar a ser tan o más tóxicos si uno no los aplica correctamente o no los usa correctamente o sea hay mucho mito al respecto acá el tema pasa por otro lado pasa por las buenas prácticas agrícolas y para eso hace falta capacitarse para eso hace falta capacitar para eso hace falta que hablemos todos un mismo idioma y realizar trabajos de manera interdisciplinaria nos sirve hacer esfuerzos personales porque a lo mejor estamos tirando todos para el mismo lado pero con con un esfuerzo inútil cuando juntándonos podríamos llegar a un mejor puerto con mejores resultados está claro Gustavo como todo esto se lleva a la Universidad de Morón de qué manera estás vinculado con ella y con los alumnos con la Universidad yo tengo un cariño muy particular durante muchos años y por esa amistad que tengo con el licenciado Polachino con el Pola he puesto un aula en mi empresa dentro del INTA de Castelar en su momento para que los alumnos pudieran tener sus clases ahí y mantengo relación a través de un seminario que lo llamamos agrotrónica donde los alumnos de mecanización pasan por la empresa en realidad o sea es como que soy un maestro itinerante ellos vienen a mí no voy a la universidad físicamente pero podemos darnos el lujo de trabajar con los productos en vivo manejarlos probarlos y estar siempre relacionado con la última novedad tecnológica en lo que tiene que ver con agricultura de precisión de hecho los egresados de Morón de esta carrera están todos ubicados en empresas importantes y seguimos un vínculo a través de de su trabajo en las empresas y mi empresa como proveedora de insumos para ellos o sea hay todo como un equilibrio muy interesante y la verdad es que es como una gran familia la universidad de Morón o sea yo le guardo y le seguiré guardando un cariño enorme y a propósito ¿cómo ves a los jóvenes a los futuros profesionales que algunos ya de hecho lo son trabajando como decís en determinadas empresas en esto de trabajar justamente puntualmente el tema pulverizaciones ya ellos vienen con con otro con otro no libreto sino chipiados de otra manera digamos ¿cómo están en ese aspecto? Es que justamente carreras como esta de mecanización son realmente importantes para el agro argentino básicamente para los fabricantes de maquinaria agrícola de la argentina porque no creo no sé si existe alguna otra universidad que forme ingenieros mecánicos especializados en maquinaria agrícola y dentro del rubro de la mecanización agrícola con una orientación en electrónica aplicada al agro y la verdad es que en paralelo uno ve que hay cada vez más emprendimientos locales nacionales de jóvenes que se están interesando en aplicar la electrónica a la maquinaria agrícola o no solamente a la maquinaria agrícola sino al sector agropecuario de hecho hay desarrollos de productos que no tienen que ver con la maquinaria sino con a lo mejor la apicultura o la ganadería o sea el agro en general está muy abierto a la incorporación de tecnologías relacionadas con la electrónica y esta carrera y básicamente la Universidad de Morón nos está dando esa oportunidad yo siempre digo que lo que a un egresado de la Universidad le queda es la llave de la biblioteca y esta llave que entrega en la Universidad es interesante para los muchachos y muchachas porque hay egresadas mujeres de agrotrónica que tienen un futuro interesante en esta profesión es realmente interesante bueno y la última pregunta que hacemos siempre es la misma para todos y que tiene que ver cómo llegaste a la ingeniería de qué manera te fuiste vinculando y finalmente estudiaste y bueno y hoy hace un tiempo lo sos es bastante divertida porque yo desde que era chiquito quería ser primero camionero y después quise ser veterinario hasta que llegué a la facultad yo llegué a la facultad justo en la época en que se acababa la dictadura y empezaba la democracia en el 73 con un ingreso que era lo que llamaban en esa época el ingreso de la dictadura que era un ingreso anual de cuatro materias y en la mitad de ese curso de ingreso llegó la democracia sacaron el ingreso de la dictadura y pusieron uno que se llamaba de orientación vocacional y ahí me desorienté tanto que no sabía si ser veterinario o agrónomo porque en esa época las dos facultades estaban divididas habían empezado a estar divididas hablo de la UBA de la Universidad de Buenos Aires cuando terminé el año y hice tres ingresos en ese momento no me decidí así que estudié tres años agronomía y veterinaria en paralelo y luego bueno la Colimba cuando terminé la Colimba fue largo decidí estudiar agronomía pero me iba a dedicar a la ecología y el destino me llevó a trabajar con una empresa fabricante de boquillas nacionales y mira aquí estoy dedicado a la pulverización todo se relacionó de alguna manera falta manejar el camión para ir hasta el campo y realizar la práctica me di el gusto porque he manejado pulverizadoras autopropulsadas así como el sueño del pibe llegué a ser el camionero que quería ser así que se cumplió todo y eso está muy bueno bueno un gusto charlar y trasladar a la gente en general más allá de como por supuesto nosotros decimos Gustavo que este es el espacio de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón tanto con el ingeniero Antonio Angrizani como con Adriana De Caro desde un comienzo dijimos de tener estas charlas más allá que es un programa es una charla donde traslademos conocimientos e información a aquellos incluso que quizás ni están en la Universidad de Morón ni pasan ni pasaron el público en general para que empiece a comprender sobre todas estas cosas y por eso le pusimos el nombre que tiene el programa porque creo que es una forma de resumir en definitiva lo que estamos charlando así que gracias Gustavo por estos minutos con el programa Marcelo ha sido un gusto gracias por invitarme hasta luego hasta luego el ingeniero Gustavo Casal nos estuvo acompañando aquí por supuesto en Agro y Alimentación que por supuesto la semana que viene se reencuentra con todos ustedes ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.